Yo quisiera amarla Señorita perdone por la mala ocasión Voy a troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Si esto no es tan dato mía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra, así es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie liga a quien quiere Por eso es que yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por herirla me mantuvo en silencio